¿Cuál es esa revelación que acaba de hacer Rogelio Cruz, el bárroco? Sí, el sacerdote, aquel bastante polémico que compromete al candidato de la oposición, Luis Sabinader. Vamos a ampliarla y analizar precisamente eso acá en Impolíticamente Correcto. Es ese nuestro análisis de turno. Aquí está la vista, no necesita un gran futuro, no hay ningún problema, no hay ningún problema. No hay nada que lanzar, no hay nada que usar. Tanto Luis Sabinader como Gonzalo Castillo están lanzados a las calles compitiendo por alcanzar el poder en las próximas elecciones del 5 de julio. Pero como ya no se pueden hacer mítines o caravanas, lo que estamos viendo es que en YouTube tenemos un bombardeo constante, tanto de la publicidad de Luis Sabinader como la de Gonzalo Castillo. Y no es para menos, porque el terreno de batalla de esta contienda electoral no es otro más que Internet, las redes sociales y YouTube. Y es precisamente en ese contexto que nos vamos enterando de cosas. Y recientemente el párroco Rogelio Cruz, una persona que goza de un nivel de credibilidad que tiene que estar por encima de 100 en toda la sociedad dominicana, ha revelado, ha dicho en uno de los programas de la plataforma de Cachicha TV, que el señor Gonzalo Castillo le hizo una donación a su fundación de 1.5 millones de pesos y que otro candidato le ofreció 3 millones de pesos para que él rechazara la donación de Gonzalo Castillo. Lamentablemente, el párroco Rogelio Cruz no quiso revelar el nombre de la persona que le ofreció 3 millones de pesos para que rechazara el donativo de Gonzalo. Pero presuponemos, no, imaginamos que ese candidato es Luis Sabinader. Porque usted se imagina a un Guillermo Moreno dándole 3 millones de pesos o contrarrestando una oferta o una propuesta de Gonzalo Castillo. El único candidato que tiene ese nivel económico en este país para competir con Gonzalo Castillo no es otro más que Luis Sabinader. Y presuponemos, sin temor a equivocarnos, que Rogelio Cruz estaba hablando precisamente de Luis Sabinader. Y esa interacción, ¿no?, de oferta y contraoferta es lo que vamos a analizar. Porque esa pifia de Luis merece un análisis muy complejo y detallado. Entonces, a Rogelio Gonzalo Castillo le ofrece un donativo de 1.5 millones de pesos. Entonces, según dice el mismo Rogelio, este señor, Luis Sabinader, porque no puede tratarse de otra persona, le ofrece 3 millones para que rechace esta donación de Gonzalo Castillo. Bueno, mira, Luis, yo te voy a explicar por qué cometiste un gran error. Por qué fue una pifia de todo tamaño. Primero, Rogelio Cruz, yo quiero saber quién en este país duda de la palabra de un individuo que se ha pasado 20, 30 años trabajando con los pobres, con la gente que no tiene y la gente a la que nadie le hace caso. Número dos, ese trabajo es indudablemente sin interés pecuniario y sin interés político. En pocas palabras, lo que Rogelio hace por la población es algo orgánico, genuino, natural. Y por ello, como la gente lo percibe así, la palabra de él goza de una credibilidad que ni en sueños a este segundo Danilo Medina, pero incluso tú, Luis Sabinader, cuando la gente pone, digamos, sobrebalanza tu credibilidad y la de Rogelio, muy posiblemente la gente se incline por Rogelio. Pero ese ejercicio lo podemos hacer con cualquier figura pública de este país, porque ese señor, trabajar tanto tiempo con los pobres, ha construido un mito, ¿no? Digo mito en términos positivos, que es casi imposible de quitar, de estronear de su altar. Por eso, cuando yo vi aquí el enfrentamiento que se dio entre Roberto Cavada y Rogelio Cruz, me dije, wow, Cavada acaba de cometer la estupidez de su vida. Y así mismo fue. Se puede decir que Roberto Cavada en su macho público con el párroco Rogelio Cruz fue por lana y salió trasquilado. Entonces, tenemos una situación donde Rogelio alude a Luis Sabinader, aunque omita su nombre, pero el sentido común nos hace llegar de manera inequívoca a ti. Vamos a ver esto. Tú le ofreces 3 millones al párroco Rogelio Cruz para que le devuelva o no le acepte los 1.5 millones de Gonzalo Castillo. Luis, te expusiste de manera enteramente innecesaria, porque lo que hiciste de entrada fue exponer, o digamos, el riesgo de exponer a un individuo que amén de que sea púlcro, se sabe que tiene que cuidar esa pulcritud de la A hasta la Z. ¿A qué me refiero? Oh, al hecho de que si Rogelio te acepta esa oferta, ya está poniendo en riesgo su credibilidad. Porque, obviamente, dado el hecho, existe la posibilidad de que eso se difunda, de que eso se sepa, o incluso de que el gobierno mismo que ve a Rogelio como un individuo serio, cuando se sepa que ese individuo rechazó los 1.5 millones de Gonzalo Castillo para cogerle 3 millones a Luis Abinader, ¿qué va a decir el gobierno? Oh, pero se dobló Rogelio y ya comenzará a verlo y tratarlo de otra forma. Porque el individuo que se ve como un tipo que no se puede politizar es una persona que socialmente goza de valía por parte de los elementos de poder. Pero en el momento que esa misma persona toma partido, y en este caso tomarlo sería aceptar los 3 millones tuyos, pues inmediatamente él con esa acción se da a un autogolpe público. Entonces, Luis, tú no tenías por qué exponer o tratar de exponer a Rogelio Cruz. Hubiese bastado con que tú hicieses lo siguiente. Entonces, Rogelio le cogió 1.5 millones a Gonzalo Castillo. Vamos a darle 3. Llamas al bendito párroco y le dices, mire, ¿cómo te está, Rogelio? Mire, nosotros vinimos aquí a traerle algunas cositas, unas tantas mascarillas, unos trajes, y de paso también, porque sabemos que hay una necesidad también económica, le trajimos estos 3 millones de pesos. Simplemente dona el bendito dinero. En vez de decirle, no le coja a fulano y cójame a mí, tratándolo como un mercader, tratándolo como una puta de la opinión pública, porque lo que tú quieres es el impacto, que se vea de manera grandilocuente, que tú diste más que el candidato del gobierno, que fuiste desprendido y que, sí, perfecto, no comprometas a Rogelio, limítate a hacer la bendita donación, porque entonces ahí el efecto es el opuesto, por lo siguiente, ya no se trata de que tú estás comprometiendo a Rogelio, ya se trata de que Rogelio, si no te acepta la donación, se compromete él, que era lo que quería evitar al aceptarte la propuesta, pero si tú le dices, le voy a donar 3 millones, párroco, Rogelio, ya él dice, no, no puedo decirle que no, porque entonces mi negativa se verá como algo político, entonces en la opinión pública, la gente va a entender que yo me parcialicé con Gonzalo, no, yo estoy obligado, a men de que es algo positivo, a men de que la fundación lo necesita para seguir con su trabajo, pero yo estoy obligado a aceptarle esos 3 millones a Luis Abinader, que él me está donando, porque si no se los acepto, se verá como algo estrictamente político lo mío, entonces, de esa manera, al tú limitarte simplemente a donarle el dinero, pues tumbabas todo lo otro, ¿cuál era la bendita necesidad de decirle a Rogelio, mira, túmbelelo 1.5 millones a Gonzalito, yo le voy a dar 3, yo me pregunto a mí, tú eres gáncer Luis, tú eres un empresario, una persona, digamos, de un accionar pulcro en la vida dominicana, o tú eres un bendito gáncer, dime, porque así es que se manejan los gáncers, o sea, yo estoy honestamente sorprendido por eso, pero al mismo tiempo, doblemente sorprendido, por la pifia que acabas de cometer, sin necesidad, en medio de esta campaña, regla de oro en la vida, cada vez que usted comete un error de gratis, innecesario, así, digamos, como dije, sin necesidad, la repercusión es doblemente nefasta, y apunten esto, por más bajo que se pueda caer, nunca puedes tú mismo caer más bajo, suena sin sentido la frase, pero se la voy a repetir para que le dé un poco de mente, por más bajo que se pueda caer, tú nunca puedes, por ti mismo, tratar de caer más bajo, ¿qué significa eso?, que todo tiene un filtro en la vida señores, todo tiene un límite, todo tiene un stop, yo sé muy bien que Gonzalo Castillo y Luis Abinader, oigan esto, están dispuesto a hacer lo que sea humanamente hablando, uno por mantener el poder, y el otro por llegar a él, por eso es que a mí no me gusta, digamos, el esquema moralista para analizar los fenómenos sociales, por eso es que, por ejemplo, el esquema tipo Marino Zapete, no es el que utilizo, porque es un esquema limitante, es un esquema que se atañe a lo moral, a lo ético, pero ocurre que la conducta del ser humano, y sobre todo, del individuo que está compitiendo por el poder, no se atañe a lo moral y a lo ético, por ello, dicho esquema no es, digamos, funcional para entender y comprender esos procesos, entonces, Luis Abinader, tú llevaste a tu terreno político, a una persona que ha tratado de mantenerse ajena a ello, que es un individuo, me refiero a Rogelio, que conoce la sociología del dominicano, y que le era muy fácil entonces decirte, digamos que no, porque evidentemente si Rogelio lo revela, suponemos que no aceptó esa propuesta, y para colmo, dice Rogelio, ustedes saben quién es que anda dedicado a esas cosas, como queriendo decir o insinuando, o qué sé yo, o se interpreta de ahí, que no sería la primera o última vez, que Luis Abinader haya hecho eso, o sea, quedó como que Luis Abinader, estaba tratando de comprar a Rogelio Cruz, así fue que quedó el asunto, yo imagino, que eso Luis, tú no lo hiciste de la mano de Mazara, de doctor Gómez Mazara, porque ese te hubiese dicho, no, no, así no, no, así no, pero la metida de pata que has dado, señores, Luis Abinader, está haciéndole contrapropuestas, a todas aquellas personas, que reciban donativos, del candidato Gonzalo Castillo, eso significa entonces, que te vas a quedar descapitalizado, significa entonces, que te vas a quebrar tú, y al grupo de empresarios, que están detrás de ti, claro, esto es una exageración, no, pero es que yo no puedo creer esto, yo no puedo creer, o sea, yo tengo que meterme a político, porque un tipo de pifia así, un tipo de error así, yo no lo comento, yo tengo que ser candidato, de algo de lo que sea, y voy de robo, con huevos así, Luis Abinader, o sea, Gonzalo Castillo, le dona 1.5 millones de pesos, a la fundación del párroco Rogelio Cruz, y Luis Abinader, sin necesidad, le dice a Rogelio, no le cójalo 1.5 millones, y ven que yo te voy a dar 3 millones, como que si Luis, en vez de ser un empresario, fuese un gángster, bravo Luis, sigue cometiendo, ese tipo de errores, eso es lo que está diciendo, el gobierno ahora mismo, mira, mira a Gonzalo ahora mismo, y a Danilo, que yo no sé si, y mírame la cara de idiota mía ahora, la cara de idiota, reflejada en la de Luis, señores, la plataforma, impolíticamente correcto, anuncia que ha recibido, un donativo, ejemplar, solidario, para que, no, para seguir pues, digamos creciendo, por parte del candidato oficialista, Gonzalo Castillo, de 250 mil pesos, muchas gracias al candidato, Gonzalo Castillo, pero no va a llamar Luis, que llame, Luis, no, pero así no, a Rogelio si, a mí no, a Rogelio si, a mí no, 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 coño, ya, Luis Abinader, llamándome en, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 9, 9,